El Atene lo ve eternamente amándonos en avances, Martina recibe el anillo de compromiso de parte de Gabriel y le avisa a todos que viene un momento muy feliz para ella, pero en la fiesta próxima tal vez ocurran cosas de salud que la alteren bastante y todos están pendientes de la felicidad de Martina, entonces ocurrirá algo grave? Finalmente Fidel informa a Fernando del dinero que ha recibido Ignacio y que ha sido de parte de Olimpia, lo que indicaría que Ignacio tiene una fuerte venganza contra ellos y que no se saben hasta qué punto Olimpia está patrocinándolo todo, lo que lleva la pregunta de qué ocurrirá ahora que Ignacio tiene el poder junto a Cassandra, quiénes serán los primeros perjudicados por esa unión, pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video